Tomajero, más pastillas de goma si tienes bien si no la compras o algo 41, 42, ni puta idea Quantum Break, Timeless Collector Edition Para los que supieron esperar y no se compraron en la Windows Store Y además dicen que es un cachondeo porque Teóricamente esta versión, ¿vale? Que sí que sale para Steam en algún sitio ¿Veis? Necesita cuenta de Steam Resulta que es una versión que es para Steam Que no lleva, no va por el Windows Store No requiere que sea Windows 10, etc, etc Y lo que hicieron los de Microsoft fue fastidiarla a propósito Diciendo, ah, pues si no, si lo queréis comprar en Steam y no en nuestra tienda Pues os fastidiáis que no tenéis DirectX 12 O 11, eso solamente lo tenéis, creo que 12 Eso solo lo vais a tener en la versión de Windows Store Y resulta que han salido, han hecho benchmarks Y funciona mucho mejor la versión de Steam Ahí con dos cosas más Ah, oye que cosa más rara para sacarlo todo A ver La caja especial, pues es bastante grande, bastante gorda La promoción, el tiempo es poder, bla 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 El último juego es Remedy, no sé qué, no sé cuántos Código de Steam y la etiqueta del disco Es bueno que lo digan Que hace falta identificarlo en Steam A ver Quantum Break, la historia secreta del viaje en el tiempo Esto parece... Ah no, no es libro de arte, hostia, es libro, libro Bueno, mi temita Y esto vamos a abrirlo un momento fuera Pues yo no veo La etiqueta La pena tiene el código Aquí estamos Tanto su ok No sé por la caña donde está el código Steam Esto ponía Que el código de Steam Código de Steam es la etiqueta del disco Quizás uno de los discos Lleve Lleva el código Bueno Ni apuñetera idea No lo veo Bueno Para aquí va La caja Cartón Tiempo es poder Y ahora esto lo abrimos Y básicamente Por aquí Lo que parece que hay es Día de inicio rápido Y esto que parece ser un póster Y de hecho es un póster Vale La cartula por un lado Y la cartula por el otro Muy bien Bueno, dirigen Pues me rodeo Porque normalmente en estas guías No Que esto A ver Parece algo así Super guay de la muerte Pero es que no No contiene nada Vale De hecho Veis De guía rápida Controles Soporte técnico En varios idiomas Y ya está Yo me esperaría Que el código Venir aquí O algo Pues nada No tengo ni Para joler Idea de donde viene El código Pero encima Tampoco es que sepa Muy bien Como quitar los discos De aquí Que este tipo de caja La he visto En colecciones De series De estas De DVD Y normalmente Hay una pestañita Para que apriete Así que salga Y aquí no la veo Pues Es Porque me falta Sacar el póster Si no tendrías El tío De cuatro maneras diferentes Conclusión Por Catorce Doce euros Que me han sido Está bien A ver si encuentro El código Fuego De cuatro maneras特 De cuatro maneras De cuatro maneras Gracias.